Música 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 Toquemosla rápido, no porque estamos agústicos tenemos que tocarla Música 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 Frutas y sabores van aquí Una camioneta de marfil Miré el reloj y ya creí Que sería bueno compartir Vueltas de carnero en patín Una rueda suelta con ají Movimientos turbios que no vi Y yo quisiera pronto desmentir Y mentemos que es un día como el que haya pedido Simplemente no quería concentrarme Las ventajas de la vida como siempre nos decían Preparemos algo para recordarte Prefiero la melodía que una mala estadía Un paseo grato es más importante Que andar perdido hasta olvidarme Tiene que andar perdido hasta oxidarme Llevame a tu techo a conversar Cosas simples nos aliviarán Los amigos nunca morirán Y seguir a lo menos bastará Buscaré tesoros sin cavar Una tierna chica para amar Luego de los sueños reclamar Porque toda la gente quiere odiar Inventemos que es un día como el que ayer pedía Simplemente no quería concentrarme Las ventajas de la vida como siempre nos decían Preparemos algo para recordarte Prefiero la melodía que una mala estadía Un paseo grato es más importante Que andar perdido hasta olvidarme Que andar perdido hasta oxidarme Que andar perdido hasta hoy Allí cu primeanja Pues vale Hoy se te puede hablar Que andar perdido hasta hoy Que andar perdido hasta hoy De la manera como siempre No me importa No me importa No me importa La melodía que es más importante Que andar perdido hasta hoy Inventemos que es un día como el que ayer pedía Simplemente no quería concentrarme Las ventajas de la vida como siempre nos decían Preparemos algo para recordarte Prefiero la melodía que una mala estadía Un paseo grato es más importante Que andar perdido hasta olvidarme Que andar perdido hasta oxidarme ¡Gracias!